Ya, pues, limiemos esas perezas. ¿Por qué no conversamos un poquito más? ¿Por qué no me pido un trago y...? ¿Y te cuento un poco en qué ando? No te voy a decir que no. Tienes cinco segundos para desaparecer. Y nunca más cruzarte en mi vida. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uh! Deberías abrir tu propia cerrajería porque estamos perdiendo billetes. Póngase a queranear. ¿Cómo es que vamos a hacer para reparturar nuestro negocio? Cuando yo ya no aguante más. Cuando yo ya no aguante esta basura de vida que me ha quedado. Te voy a pedir que me ayudes a acabarla. De verdad, gracias, ojitos. Si no fuera por ti, no sé cómo hubiera podido sobrevivir. Eres el hombre con el que cualquier mujer quisiera estar. Sí. Con el que yo quiero estar. Y por siempre seré el vigilante de tu corazón. No, Salvador, yo no quiero confundirte más. Salvador, yo sé lo que quiero y siento. El que tiene que poner en orden su mente y su corazón eres tú. No es fácil, no es sencillo. Es que yo no digo que sea fácil. Pero no quiero que continúes sufriendo por alguien que ya no está. No lo mereces. Y yo no quiero salir dañada. Mira, ojitos, te prometo. No prometas. Por favor, no prometas. Actúa. Haz. Cumple. Ya. Quiero contarles una historia que escribí bien y en que la conocí. Y es de las chicas que al primer contacto te enamoran, te dejan sin respirar. Y él es un tipo que anda siempre listo con algo que decir. Siempre mirando y atento a lo que pueda ocurrir. Y sin querer se conocieron. Y así todo empezó. Él la invitó a soñar. Y ella aceptó. Sé que para el amor no importa el tiempo, que solo con decisión nada más importará. Nada más. Nada más. la pera todo el tiempo. Ya saben, oí. ¡Bravo! Un aplauso para Tristan. Gracias por esas canciones tan hermosas. Tristan. ¿Ah? Qué buen artista eres. Pero los chicos me han dicho que sigues trabajando como vigilante. Cuando podrías hacer una carrera como cantante. Ay, señorita, usted, usted me apabulla con sus halagos. Pero, pero, ¿qué, qué quiere que le toque algo? Tócame lo que quieras. De la cura. ¡Voy, voy! Es viernes por la noche Y nos vamos a bailar Apagamos celulares Gente, viene el jefe. ¡El jefe, el jefe! Así me gusta verlos, muchachos Entrenándose Fortaleciendo los músculos Haciéndose cada vez más machos Sí, a nosotros también nos da mucho gusto Tenerlo de vuelta, señor de la guerra Y a usted también, señorita Tibisay Hable con respetación Joven vigilante En Las Vegas me matrimonié Con mi Toribianito Así que ahora soy la ama y señora de este lugar Y no pararé hasta que la empresa de mi marido Se convierta en un emporio transnacionalístico ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, 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 sí Entendieron Este café es de helado Señor, usted me pidió su café frío ¿Te pedí el café frío? No helado ¿Qué quieres? ¿Matarme de un cólico? ¿Eso te gustaría, no desgraciada? Igual que Heriberto, que Agustín y todos esos Entérate bien Para que yo muera Van a tener que matarme varias veces ¡Fuera! ¡No quiero verte! ¡Fuera! Zacarías, por favor, ¿qué pasa? Tranquilízate ¿Dónde he estado? En la cocina Tú sabes que yo te necesito Por favor Tú eres la única que sabe Cómo me gustan las cosas, Irma Sí, mi vida Ya no te importo, ¿no? Sí Ya no te importo ¿Qué pasa? No te importo a ti ni a nadie Zacarías No te importo a nadie Aluejita Mi amor, ¿cómo estás? Hola, mami ¿Cómo estás? Te cuento que regreso a Lima ¿Regresas a Lima? Ay, qué bueno, Catalina Buenos Aires me encanta, pero te extraño mucho Por favor, no le digas a nadie Te quiero Un besito Chao Catí, Catí ¿Sí? ¿Cómo se te ocurre contarle a la tía Irma que vas a regresar? Jimena, no puedo regresar a Lima y no ver a la gente que quiero Es absurdo Bueno, ¿y qué vas a hacer cuando el psychopath de Gustavito te persiga? Ese enfermo no lo voy a ver nunca más Y Gonzalo Ya fue de salvador, Jimena Además, seguramente si me lo encuentro en la calle me va a insultar Y mejor Así me voy a asegurar de que nunca más me vuelvo a hablar Más bien tú, ¿qué onda con Tristan? ¿Cuándo regresan? Ay, Catalina Ya sabes que es innombrable, no lo puedes mencionar Por favor, mira cómo me pongo Me da como que patatús Tranquila Ay, con el tic Sí, ya Por eso estoy haciendo yoga Para alinear mis chakras Y para bajar el colesterol Oye, ¿y vos? ¿Qué estás haciendo por tu cuerpo? Vení a ayudarme con el yoga que es recopado, ¿viste? Mi globito de azúcar Creo que tendríamos que implementar un uniforme para el entrenamiento, ¿no? ¿Un otro uniforme? Pero si nuestro uniforme está bien, ¿y recontra cómo? Tu comodidad no es más importante que la imagen de la empresa Eso Ya No pueden andar así, tan mal en vestidos Tienes toda la razón, mi amor Más tarde vamos a ver algunos diseños Sí, y... ¿Sabes qué? A ver, a ver tú, por favor, ven Sí, ven, ven, ven A ver, una vueltita a la izquierda Otra a la derecha Está muy embarronizado este uniforme Vuelo a tu sitio Gracias Yo creo que tendríamos que cambiarlo por algo más... Más fashionista ¿Qué quiere? ¿Que nos vistamos de rosado? Muchachos, por favor, silencio Chicos, por favor, cállense ¡Cállense! No, señora Polinorio No El rosadito es un color muy huachafento Ya encontraremos un color apropiado Sí, ya lo encontraremos ¿Y sabes qué? También, mi amor Estaba pensando que un uniforme de verano sería algo genial Algo un poquito más apretadito y un poquito más transparentoso Para subir las ventas, gordito Subir las ventas, sí Me halaga mucho usted, señorita Camellia No soy Camellia, soy Camellia Mi nombre es el de una flor Yo soy como una flor silvestre Sí, sí, sí Es muy original, es un hombre como Tristán Nuestros padres son recontro originales Nunca he pensado grabarse y colgar los videos en YouTube Yo le podría ayudar Tengo una camarita ¿Sí? Ah, en serio, yo se lo agradecería mucho Ay, Tristán Los niños lo admiran y lo quieren tanto Usted es como un hermano mayor Lo que ha hecho por ellos es extraordinario Su novia debe sentirse orgullosísima Ah, no, no, no Yo no tengo novia Este, en realidad estoy bastante desamparado Y solo y triste y abandonado Pero yo me he desvido por mi chamba ¿En serio? ¡Qué felicidad! Ay, qué pena Yo también estoy muy sola Y triste y abandonada ¿No quieres ir a comer algo en la noche Y luego vamos al cine? Ah Eh He metido un montón de plata en este negocio Y la gente no para de quejarse Indecopy ya va a intervenir Bueno, si tanto sabes de medicina Entonces manejalo tú A ver, a ver, a ver, Gustavo Por Dios No hace falta saber de medicina Para darse cuenta Que una persona que se somete A una cirugía plástica No puede terminar peor de lo que vino Bueno, eso fue un caso aislado, Mabel ¿Ah, sí? Sí Gustavo, todo Lima está hablando De tu pésimo trabajo De nuestra clínica ¡Mira! ¿Cuántas personas ves aquí? Nadie se quiere atender por tu culpa Ayer tuvimos otra queja por secuelas En la terapia de oxígeno Bueno, esos pacientes son unos imbéciles Y no saben nada Ustedes no saben nada Así que no se metan A ver, a ver, Gustavo ¿Cuántas veces has operado con droga encima? Ay, ¿qué te pasa? A ver, repito Contrólate, animal Contrólate Si no quieres terminar atendiendo En una posta zarnosa de la sierra Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Ilumíname, señor Para que todo Todo el día Esté Tranquilo Hola, amigos de Arequipa Les queremos contar que este 22 Estaremos con ustedes En el Coliseo de Arequipa O el elenco de la Guardia Guachimán ¡Los esperamos! Madrugadas enteras Que todo se ve en la calle ¡Ilumíname, señor Para que tú Todo el día Esté Tranquilo Este mini aerosol Solo cuesta 5.50 Y dura 48 horas Toma Gracias Salúdame a tu mami Sandra Un beso Gracias por venir Sí ¿Qué deseas? A ver Dime Conseguí el trabajo Gracias por el dato, Polinario ¿Te contrataron para la empresa de modas? Sí Los diseñadores son súper buena onda Hacen ropa hermosa No sé cómo se enteraron que hago diseño de joyas Y me han dicho que les lleve algunos modelos Para que puedan replicarlos en plata Y que los modelos lo usen en los catálogos Eso quiere decir que es una empresa muy prestigiosa Y si es así Muchos diseñadores de Lima querrán trabajar ahí ¡Ay, hijita! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Mamá, ¿te imaginas que uno de mis collares Solo uno salga en los catálogos? Toda la cantidad de collares que vendería en Facebook ¡Ay, mi Belén! ¡Mi Belén es toda una empresaria! ¡Ay, hijita! ¡Qué orgullosa estoy de ti! ¡Linda! Bueno, tampoco es que venda mucho, ¿no? Pero estar tocando puertas en las tiendas Y depender de ellos No, pues ¡Ay, pero hija! Doña Pilar Un galón de agua, por favor Un poquito más y llego a la Panamericana Sur Apolo, para agradecerte Le voy a hacer un collar a Perla ¿En serio? ¿Qué le tienes que agradecer a mi bestia? Un dato que le di para una chamba Qué bueno que te haya servido, Beléncita Bueno, tengo que rehacer todos los bocetos Para que me queden hermosos Ya me estuve, conséntrate a la chamba Yo me ocupo del bebé Yo me ocupo de Gerson, ¿sí? Dele, yo lo voy a cuidar A mi bestiafea Me duele tanto perderte Así es la vida Resistiré Hola Hola Ay, 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 papacito Jaja por acá, papito, a ver ¿Qué me decís, campeón? ¿Qué es esa cosita? Todo un Gutiérrez Todo un Gutiérrez ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Todo bien con Yolanda? Estoy cansado, pero sí Todo bien Más que bien Es una buena chica Me gusta Es bien linda Nomás no estés con ella solamente por agradecimiento A las mujeres no nos gusta eso Caramba Qué gusto escucharte hablar de forma tan madura ¿Y tú? ¿Le has puesto el ojo a alguien o no? No Yo estoy casada con mi trabajo Es el mejor esposo que puedo tener Toma tu café para poder hablar De paso que me relajo ¿Mañana nos vamos a levantar a las cuatro de la mañana? Oye, belleza Tú estás mal del coco, ¿no? Tenemos que entrenar a full Y sobre todo tú Que tienes que echar cuerpo Y cuidado con estar sonriéndole a las choclonas en el parque Que no le sonríe a nadie Por supuesto que sí Y he visto cómo te coquetean Te miran Te piropean Como si fueras la última presa de la pollada Oye, ¿pero qué culpa tengo yo? Tengo este cuerpito caribeño Y todas se mueren por mí Pues, ¿qué voy a hacer? Además, cuando hago mis muestras de artes marciales Uy, se vuelven locas Me ven que soy un barraconero bravo, ¿ve? ¿Sí o no? Sí, barraconero bravo Déjame mover ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay, qué brujo! ¿Qué brujo? 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 No sabíamos tanto que acabé llegando en silla de ruedas Tú, chinito, también, ¿no? Yo lo que prefiero es largarme de acá No, no te pongas así, tesoro Mira, el sitio es lindo Hace tiempo no salimos Hay que pasarlo bien Sí, claro, claro ¿No te das cuenta cómo me están mirando? Me miran con lástima Dirán, claro, el pobre inválido Pobrecito de él Con las tres mujeres que tratan de animarlo Y no pueden No van a poder, pues no pueden Porque yo estoy atado a esta maldita silla Por favor, no te pongas así, mi amor Además, ¿cuál es el problema? Mira, todos estamos sentados, ¿no? Ya déjale hablar de estupideces, Irma Eva, vámonos de acá Sí, ¿no? Vámonos Irmita, corazón A ver, dime una cosita ¿Por qué no te llevas a Zacarías unos meses O un añito a Estados Unidos? Digo yo, para que le hagan un tratamiento, ¿no? Y si no se puede, pues Que lo engañen un poquito Y lo mantengan entretenido Y que Eva y tú se quedan De dueñas y señoras de mi casa No, querida Roberta No, gracias por la idea Pero no va a ser así Ya te aviso cuando tome una decisión Claro ¿Sabes qué, Irmita? A mí jamás se me ocurriría Darte un consejo con mala intención Mi reina no quise molestarte Es más, te digo que yo no me he ofendido Para nada Darte un consejo con mala intención Oye, metrosexual de Luca No te hagas el chistoso Y ponte a matar todas las arañas Que hay por ahí, ¿ah? Mire, Termita Yo no voy a matar a nadie de tu familia ¿Está bien o no? Además tengo que ponerme Recontra durito Recontra fitness Porque tengo mi cita con mi Camellia ¿Con qué? Con Camellia, pues, hijo La señorita, la maestra De lobito De molitas Y de chusqui Me has hecho recordar A la dama de las Camellias Una mujer ligera de cascos Que murió tuberculosa La pobre Así que No te pongas trágico Pistío Memo No hables del drama de la bandida Además estos ojitos de uva que tengo Para lograr mi wiri wiri He aprendido el baile que me enseñó Chusqui El baile de la lagartija ¿Qué haces acá? Si sacarías TV Te va a destruir con su propia mano Entonces ayúdame a conseguir otra chamba Necesito el billete Tú lo que necesitas es un baño Porque apestas a perro muerto Deja de hablarme como si fueras mejor que yo Yo te conozco mejor que nadie Zafa o te van a reventar a balazos Mira, si no me das el billete Le voy a decir a todo el mundo Lo que yo sé de ti Le voy a decir que te bajaste A la blanquiñosa esa Que te bajaste a tu papá El guachimán Que estuviste con la señora Irma Y que ahora Estás con su otra mujer No lo vas a hacer No te atreverías Vamos a ver ¿Qué dice don Zacarías? Cuando sepa que su pupilo Es un traidor ¡Don Zacarías! ¡Don Zacarías! ¡Don Zacarías! ¡Don Zacarías! No vas a hablar a ningún lugar Tú no me conoces Habla Habla de mí Habla Tú no me conoces No sabes quién soy No sabes quién soy Habla ahora Habla Levántate Levántate Agradece 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 que no te mato ahorita Y reza Reza para que no te encuentres Nunca más conmigo No me pillas Absolutamente nada Y cuando lo hagas Te voy a reventar a plomazos Vas a ver Y vas a convertirte en comida Para ratas Así que ¡Lárgate! ¡Lárgate! Agradece que Zacarías Está en el club Con la imbécil de Eva Y ya estoy harta Que metas a esos delincuentes A mi casa Esos amigos tuyos Son de lo peor ¿Tú qué te has creído? Yo soy el hombre De confianza De tu marido Así que a mí Me hablas con respeto ¡No, zorras! ¡Tú! Hola, chacho ¿Vas a trabajar esta noche? Me salió un quino A última hora Y no podemos despreciar la chamba Tampoco, ¿no? ¿Y eso? Mira Pienso postular a la universidad Como un chino gano mal Pero quiero ser profesional Crecer Salir adelante Ay, lo sabré yo, Perlita Pero si hay que trabajar No es nada fácil, ¿eh? Oye Hablas como si fuera una edilonga Que le tiene miedo a los retos Y te recuerdo que Perla Cordero Calvo No le tiene miedo Ni al mismísimo Cuco Ni al Cuco Ni al Cuco Cuco Hola Manis Mira, Perla Tengo el collar ideal para ti Cae con tu tondo de piel y tus ojos Es más Lo acabo de terminar Te lo voy a probar Ay, qué lindo Está lindo, ¿no? Río, precioso Me quedo bien Está lento, Manu Gracias Disculpa que solo te invito un vasito con agua Pero la verdad que estamos en plan de ahorro No te preocupes, tío Yo vine porque quiero hablar contigo Tú siempre me das muy buenos consejos y... ¿Problemas del corazón? Ese es el lío Que yo no quiero ningún tipo de problemas Yo quiero estar tranquila, ¿entiendes? Bueno, todos quisiéramos eso Pero los caminos del amor ¿Amor? Yo no he dicho nada de amor Pero estás enamorada Lo veo en tus ojos No tengas miedo No hay cosa más triste que dejar de amar por miedo Tío Es que eso es bien complicado Porque yo creo que Salvador todavía piensa en Catalina Pero ahora eres tú quien está más cerca a él Esa muchacha es un sueño lejano Ahora tú eres su realidad Además La Katy Me dejó destrozada a mi compa Salvador Y tú lo haces alegrado Yo pensé que nunca más le iba a ver sonreír ¿Cómo me veo? ¿Estoy bien? Sí ¿En serio? Sí Es que... En verdad, hace tiempo que no... No salgo con una flaquita Y soy muy nervioso ¿Me veo bien? ¿En serio, tío? Sí, está bien Creo que está bien Sí Estimadísimas clientelas Bienvenidas una vez más A nuestro nuevo Super Grand Show Preférense Para deleitarse Con nuestros hermosos Suculentos Y deliciosos Bailarines Música por favor Es viernes por la noche Y nos vamos a bailar Aparamos celulares Que la juerga va a empezar Es viernes por la noche Con los guachis a bailar Sor Teodora O mejor dicho La monja Chora Usted ¿Y tú quién eres, mi vida? ¿La versión en triple X de la novicia rebelde? No me extraña que trabajes en este lugar, mi amorcito Un consejo, querida Lávate la boca Con jaboncito antes de decirme Chora Yo salí limpia de polvo y paja Indudablemente de ti no se puede hacer lo mismo La clientela siempre tiene la razón Bienvenidísima Menos mal que no me choqué contigo antes, muñequita Si no me hubieras cobrado por callarte Música por la noche Y nos vamos a bailar Aparamos celulares Que la juerga va a empezar Es viernes por la noche Ay, querida A venir a Roberta Ella es la que más engría a Warner Sobre todo al final de la noche ¿Sabes qué? ¿Por qué no ampliamos el negocio para chicos de ambiente? Ay, eso me animaría un montón No, 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 no Felipe, yo creo que tú no estás entendiendo la situación A ver, ¿qué soy yo? Una mujer Casada Una mujer Matrimoniada ¿Dónde puede estar haciendo ese tipo de negocios? Además, ponte a pensar Si hacemos shows para chicos Nos cae la censuración Plap Aplastado el negocio Ay Oye ¿Y qué será esa chica, Fabiola? ¿Quién? Fabiola, esa regia Que salía últimamente con el amigo de Tristán Salvador creo que se llamaba Guapísimo Ay ¿Qué será de esa chica últimamente? ¿Quieres un traguito? Para que no te quedes dormido Parece que no me conocieras Bueno, tampoco hemos estado juntos tantas veces, ¿no? En cambio yo Siento que te conocieras de toda la vida Hola amigos de Arequipa Les queremos contar que este 22 estaremos con ustedes En el Coliseo de Arequipa Con el elenco de la barra de Guachimán ¡Los esperamos! ¿Tienes que mencionar al monstruo ese ahora? ¿Por qué no te tomas las cosas con un poquito más de tranquilidad? ¿Estás a la defensiva? Dejemos que las cosas pasen, ¿no? De repente conociéndonos más. Conociéndonos más, quizás te diga para ser novios más adelante y de repente casarnos. Mira, yo sé que la pasamos muy bien, créeme. Pero tampoco estoy loca. Yo no tengo nada como ver. ¿En serio? ¿Solamente negocios? ¿Te lo tengo que decir? No, soy yo la que te lo digo. Yo no te voy a sacar de tu ruina, Agustín. Yo sé que vives de la sociedad de la clínica con Gustavo. Y bueno, y eso se está yendo al diablo, ¿no? Los dos lo sabemos. Gustavo es un pésimo doctor. No seas injusta, le están haciendo mala fama. Nadie le está haciendo mala fama, se le está haciendo él solo. Mira, la mamá de mi amiga Maripilli se fue a hacer un lifting a la clínica y salió con la cara hecha un monstruo. La vieja tiene un huevo de plata y lo va a demandar. Ay, creo que no debí decirte esa historia. Te desentusiasmaste. ¿Volvemos a lo nuestro? ¿Tú conoces la vida de los leones? El león macho lo único que hace es rugir, comer, mostrar su melena, dormir. En cambio la leona sale, caza y mantiene al macho. Qué ironía, ¿no? ¿Vamos? Bueno, te cuento. Hablé con Humberto. ¿Y no? Me dijo que mande mi solicitud para la convalección de cursos y que le pida a Vicente una carta de recomendación. Y tú feliz le pides una carta de recomendación a Vicente, ¿no? Pero en verdad en el fondo de repente lo que quieres es un love letter. ¿No? Puede ser. Porque cada cosa que te cuento siempre ha loble sentido. No entiendo. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa contigo? Ya, a ver, Catalina, ya que estamos en pina, no quítate el calzón. ¿Qué? Hablemos, pues, a calzón quitado. Tipo un talk show. ¿A ti te gusta un poco el Vicentico, no? ¿Te gusta? Pues te gusta un poco porque yo te he visto en un tranvía llamado Deseo como ahí mirabas como se te iba el ojo, ¿no? Pero son lindas. ¿Te gusta oídas? No me gusta. Es lindo. Tenemos cosas en común y además son más peruanos, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que porque son peruanos de lo único que pueden conversar es de los símbolos patrios y el pepeón del choclón? No entiendo. No seas tonta, Catalina, es un partidazo. Además es profesor de teatro. Imagínate, ¿ah? Vicente y Catalina. ¿No me dice? No es lindo. Ay, además se viste precioso y ni siquiera es que sea millonario de toda la vida, sino que es un self-made man. O sea, todo lo que tiene es porque ha trabajado por su talento, por su esfuerzo. Ergo, nadie le haría el fútila si lo presentas en sociedad. Para nada. Dirían, ¡ay, qué linda chico! Ah, tú te hiciste la película totalmente, ¿no? ¿Por qué no me cuentas de ti mejor? Porque te vi. ¿A mí? Te vi. ¿Cuándo? Te vi chequeando el Facebook de Tristán. Y te vi. Como te derretías ahí cada vez que lo veías en camisa. Ah, ¿me derretía? Sí. De lasco me derretía. De lasco. Por favor, no es ni la mitad de lo que era. Hazme el favor, ese chico. Ay, aparte de estar con con las neuronas así como explotadas por todas las forajas. Que mete a su cama. Qué asco, no me interesa. ¿Por qué no le dices que nunca le fuese infeliz ya? No entiendo. Yo no tengo nada que hablar con ese innombrable, con ese pata. No me interesa. Mira, ya me empezó el tic, pues. Mira cómo me pone. Ay, Catalina. No, no. Voy a tener que ir a hacerme mis masajes con piedras volcánicas. Me desesperas. No, ya no quiero hablar. No quiero nada. ¿Y tu comida? No quiero nada. Qué pesada eres. ¿Qué sé? No sabes cuánto tiempo he esperado una ilusión que toque hasta mis huesos con su intenso calor. Sinceramente, yo no creí en el amor hasta que apareciste en mi camino. Ay, Camila, insisto. Creo que debería haberte dejado yo en tu casa, no al revés. Es que quería conocer tu casa. Además, en la mía están mis abuelos, mis padres y mis tíos. En cambio, aquí... estamos solos. Ay, Camelia, 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 yo pensé que tú eras la profesora de los niños como la del carrusel de las Américas. Sí, soy profesora, pero en la noche soy profesora de adultos. Ay, gorda. ¡No! ¡Ah! ¡Camelia, por Dios! ¡Ay, por favor! Escúchame, Camelia, que antes te debíamos empezar a conversar, ¿no? ¿Conversar? ¿Cómo conversar? ¿De qué vamos a conversar? ¡Fórtate como hombre y quítate todo! ¡No! ¡Camelia, por Dios! ¡Camelia, escúchame! ¡No! 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 ¡Camelia, ¡No! ¡No! ¿No deberíamos crear un poquito de clima primero? ¡No, clima! ¡Estamos en infierno! Esa es la mejor forma de calentarnos. ¡Vamos, poquito! ¡Ayuda, mi quítate toda la ropa! ¡No, no, no! ¡Camelia, por favor! ¡Camelia, por favor! ¡Ay! ¡Vamos rapidito! ¡Pórstate como hombre! ¡Ay, pero yo me estoy portando como hombre, que se tires y veres tú! ¡Cámenle ya! ¡Basta! ¡Basta! En las mañanas soy profesora de un montón de niños chillones y en la noche tengo que aguantar un adulto baboso. yo soy mujer, tengo necesidades y si tú no puedes cumplirlas, entonces la buscaré en la calle. ¡Ah, imbécil! ¡Ay! Señor de Uruguay, que me tocan todas locas. Impresistible soy. Ahora quedaste como un estatua que es vete mamacita que aquí tienes tu papá oiga, oiga, chúpate esa pez. ¡Ilumíname, señor de Uruguay, para que tú todo el día estés tranquilo! ¡Ah! yo te quise y ahora no sé por dónde estarás si me extrañarás o si ahora ya todo te dio mamá. Mira lo que te tocó hoy día. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Mmm! ¡Qué chichisísimo! Mami, gracias. Bueno, de chambear a la universidad, de la universidad a seguir chambeando porque te quiero comprar la cocina que tanto te guste. ¿Qué? Puedes descansar un poco y olvidarte de esa cocina y ya la compraremos en cualquier momento. Ni hablar, tú eres mi mamá y te mereces lo mejor. Yo soy tu hijo y te voy a hacer feliz, ¿ok? Lo sé, hijito, lo sé, pero si quieres hacerme realmente feliz, deja de pensar un momento, por favor, en los demás y piensa solamente en ti, ¿sí? No se iba a pensar. Cuídate mucho, hijo. Ven, mamacita, bien. Vicente. Hola, Cata. Qué sorpresa, verte acá. ¿Vine a buscar a Jimé? No vine a ver a Jimena, vine a buscarte a ti. por dos motivos. ¿Puedo pasar? Claro, pasa. Gracias. Dale. Siéntate, siéntate. Gracias. ¿Qué tal? Te traje esto. ¿Ernesto Sábato? ¿Sobre héroes y tumbas? Es la primera edición y está firmado por él. Esto debe haberte costado una fortuna. Me dijiste que era uno de tus autores favoritos y pensé que te gustaría tener una primera edición y firmada nada más y nada menos que por el maestro Sábato. Claro, me encanta, pero esto es mucho, no lo puedo aceptar. Catalina, me he pasado días buscando este libro. Si quieres, véndelo por eBay, pero acéptamelo, por favor. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, ¿y qué era esta segunda cosa que me ibas a decir? Me enteré de que te regresas para Lima y no lo voy a permitir. No voy a dejar que te vayas, Cata. Tu lugar es aquí, conmigo. Yo soy tu director y tú eres mi actriz. No podemos separarnos. Yo lo sé, tú lo sabes. No hay nada mejor que un buen respiro después de tanta chamba. Estas botas ya están todas incómodas. Me dolen los pies. ¿Qué pasa, ojitos? No has dicho nada en todo el camino. No pasa nada, solamente estaba pensando. Me hicieron una propuesta laboral en Madre de Dios. ¿Qué? En Madre de Dios. ¿Por qué tan lejos? Es una clínica nueva y las condiciones son muy buenas. Además, no conozco la selva y me gustaría ir. ¿Y nosotros? ¿Cómo quedamos nosotros? ¿Cómo quedamos de qué? Si tú y yo no somos nada. Chacho. No podemos estar lejos. Tú y yo no podemos separarnos. No sé cómo sucedió, fue mágico, tú estabas en mi corazón, me adiencaste de mi amor. Se me escuchó.